¿Cómo están? Muy buenos días. Pues continuamos desde la vigésima segunda semana de la ciencia y la tecnología desde Zócalo Capitalino y bueno, hoy estamos, ahora sí que en marqueles largos porque nos acompaña una personalidad. Ya saben, les hemos comentado que la tecnología no nada más son máquinas, no nada más son computadoras, no nada más tiene que ver con la innovación, con el desarrollo. Sí, por supuesto tiene que ver, pero no únicamente se trata de avance, ¿no? También la tecnología tiene que ver con nuestros recursos naturales y sobre todo en nuestro país y en la actualidad tiene que ver con la sustentabilidad, con qué tanto daño le estamos haciendo o qué tanto estamos ayudando a la naturaleza. Y por eso hoy me da mucho gusto que nos acompañe la invitada del día de hoy porque además ella viene de parte de Sonda de Cultura Ecológica y nos va a hablar de un tema muy interesante. Por favor, nos hace el honor de presentarse para platicarnos un poco de qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Soy maestra en ciencias, María de Pilar Torres, de la Facultad de Ciencias de la UNA, de Biología. Y tengo 43 años en la Cámara de Antigüedad ahí en la Facultad, entonces ya tengo hasta mi número de invitados. Me he formado en esta rama de la biología principalmente sobre histología y en relación a pesquerías. ¿Por qué pesquerías? Porque estuve también en un año sabático tuve la oportunidad también de ir a una de las instituciones de investigación que tiene el gobierno, que es el Instituto Nacional de Pesta y colaboré en esa institución durante mi año sabático. Y me informé, me enfapé y me preocupé de todo lo que tenemos en nuestro hermoso México. Y que si no lo conocemos... Claro, lo más importante es esto, ¿no? El reconocimiento de lo que es nuestro, que además es mucho. Y bueno, precisamente para el conocimiento de todo lo que hay, sobre todo en nuestros mares, la doctora pues tiene una amplia colección de libros, ¿verdad? Que todos tienen que ver con la investigación y que además se titula, para que se imaginen de qué es lo que estamos hablando, que no sea muy suficientemente. Gracias. Así es. Tuvimos la suerte con el maestro de ciencias, con Luis C. Fuentes, que él fue director en un equipo ahí en la facultad. Y fue mi formador, 25 años. Yo le digo que es mi dejo. Pero me invitó a participar, a empezar a escribir. Primero todo un programa, de hacer libros sobre el océano y sus recursos, para una nueva obra que se iba apenas a formar y que lo estaba impulsando, una física hermosísima que tuve el gran honor de conocer, Alejandra Jaina, que nos sigue cuidando desde el cielo. Pero ella fue la impulsora de esta colección, que ella llamó y tenía la inquietud de que todos los libros científicos estaban escritos en inglés o en otros idiomas. Y que todos los científicos de México no daban a conocer su acervo o su investigación. Pero con un idioma entendible, coloquial, dirigido a todo el pueblo, a todo México, a todos los estudiantes principalmente. Entonces, ella tenía esa idea de hacer esta colección. No sabía de cuántos números. Ella decía, iniciamos con el 1. Y muy, muy, muy dinámica, hermosísima Alejandra. Y entonces, entusiasmó al maestro Cifuentes, me involucró. Y acabamos haciendo 12 libros sobre el océano y sus recursos, con una secuencia de temas. En donde el primer número salió en 1986, que se inició con la serie llamándose La Ciencia desde México. El Fondo de Cultura se hizo un trabajo enorme, titánico, en donde hasta la fecha sigue. Han pasado personalidades muy importantes, pero sigue con esta labor increíble. Y en 1986 se inicia esta serie con tres números. Y el primer número de nosotros, de los océanos y sus recursos, es el número dos de esta enorme serie. Que es precisamente este que tenemos aquí hoy. Que decía la doctora, se llamaba en la serie La Ciencia desde México. Y entonces, este es el número uno de la serie de los océanos y sus recursos, pero el número dos de la colección. Toda la colección que ahorita ya lleva 237 números publicados. Y que además nos decían que son 12, 12 libros de los océanos y sus recursos. Y el número 12 es el número 100 de la serie. Se lo guardaron para que, para que pueda algo memorarlo. Claro, claro que sí. Éramos conscientes. Bueno, somos conscientes. Son conscientes. En el océano y sus recursos. Y aquí tenemos esta imagen. Hoy la doctora nos comparte esto, que son los 12 libros del océano y sus recursos. Y que tienen, bueno, así, a su vez, 12 temas. El primero nos decía es el panorama. El panorama océano. Y hoy vamos a hablar de uno de esos libros en especial. A ver, cuéntenos. Bueno, nada más para concluir lo relacionado a los libros. Continuó Alejandra Jair Arsén. Nos fue, lamentablemente, creo que en 1988. Y continuó con esta gran labor de una hermosísima mujer, Maricarmen Farías, que impulsó la obra de una manera personal, dinámica, entregada. y que por ella floreció todo esto. Ya no está Maricarmen trabajando en el fondo. Y ahora sigue Verónica Fuentes, que le heredó esta labor y que, lamentablemente, ella iba a venir, pero no puede, porque está ahorita, en estos momentos, terminando todo el preparativo para el 30 de noviembre en Guadalajara, en la Feria Internacional de México, se lanza el concurso de leer la ciencia para todos. Ahorita les platico de qué se trata eso. Pero mientras entramos al tema que es de qué. Ok. Entonces, esto de la ciencia desde México se convierte en la ciencia para todos. Que es precisamente, aquí por eso tenemos estos dos libros, que es el Océano y sus recursos uno, panorama científico. La versión era de un panorama científico. Ajá, el panorama científico que uno trae aquí abajo, la ciencia desde México, y el otro ya tiene la ciencia para todos. Porque se involucra en 1996 países de habla hispana, que les interesa también publicar, conocen la obra y quieren publicar en esa obra la importancia que tuvo. Argentina pidió muchísimos libros como base para sus escuelas. Y nos pidió, hicieron ediciones de 30 mil por libro, por obra. En nosotros, en lo particular, del Océano y sus recursos, se los llevaron para las escuelas. Y se involucra Cuba, y se involucra España, y se involucra Venezuela, Colombia. Entonces, ahorita ya es el cambio del título de la serie de la ciencia desde México, cambiar a la ciencia para todos, para que puedan ser los diputados de honor a México, y que compartan con nosotros sus servicios. Naciones que hablan español, que escriben en español. Y además, queríamos comentar que eso es muy importante, que estos libros de Fondo en Cultura Económica los pueden encontrar suscriptores en décadas, porque la misión principal de la ciencia para todos es precisamente que esté al alcance de los chicos. Va dirigido a los muchachos para que entiendan, aunque, por ejemplo, nosotros, en lo particular, en la serie de los 12 libros, pusimos un glosario para que entiendan la terminología que utilizamos y que sea entendible los términos que se están utilizando en la ciencia. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar con el océano de supercursos. ¿Y esto qué es? ¿El tomo 7? En el tomo 7 estamos manejando flujos de energía en el mar, reproducción y migración. Yo les quiero platicar que, bueno, debemos estar muy orgullosos de vivir en México. México tiene, se dice y se reconoce que es mega diverso. Gran cantidad de especies que forman nuestra flor en nuestra fauna. Tenemos 11.000 kilómetros de litoral ricos en especies y, por lo tanto, necesitamos conocerlas para poderlas cuidar. Ellas, las especies, nos van a proveer de alimento, muchas de ellas, pero tenemos que saber cuáles son. Una de las especies de las que yo les voy a platicar es muy carismática y no más es una especie, pero tenemos que saber que ellas nos escogieron por las características de nuestras costas. Son las tortugas marinas. México es el paraíso de las tortugas marinas en el mundo, para que sepamos de qué resulta. Las tortugas marinas existen desde hace mucho tiempo, 200 millones de años. son parientes de los dinosaurios. Y en México actualmente existen 7 especies de las 8 que existen en el mundo. Prestamos una a Australia para que no digan que somos tan en los dos. ¿Compartimos una con Australia? No compartimos. No compartimos. Es endémica de Australia. No hay en otro lado. Por eso se les prestamos. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Pero, doctora, algo que me parece importante, ahorita mencionaba, estas son tortugas marinas. Hay 8 especies, 7 de ellas están en las costas mexicanas, pero hay otras tortugas. Hemos escuchado por ahí. ¿Cuál serían las tortugas? Existen tortugas terrestres, existen tortugas de agua dulce, agua dulce para diferenciarla del agua marina, que son las que, el agua que existe en los ríos, en las tabunas, en los lagos, hay tortugas. Sus diferencias son, en las terrestres, por ejemplo, las de desiertos tienen patas muy voluminosas, especiales, como con pezuñas, que se les llaman hasta patas de elefante, precisamente por su semejanza, y están adaptadas con una piel especial para aguantar las temperaturas del lugar donde habita. Las tortugas de agua dulce ya modifican sus patas y tienen puñas para que puedan salir del agua a la zona donde pueden rentar. Son ventiles, tienen pulmones como nosotros, respiran aire atmosférico como nosotros, oxígeno del aire. Por lo tanto, son excelentes rocianos. Sus patas, de las de agua dulce, tienen uñas, ya se modificaron, pero siguen teniendo patas. En cambio, las de mar, las marinas, modifican sus patas en alegras porque hay una diferencia muy importante. Las terrestres y las de agua dulce, cuando se ven amenazadas por sus depredadores, tienen la capacidad de caber dentro de su caparazón. Sus patas, su cabeza, todo su cuello y su plastrón, que es el pecho, se cierra automáticamente como una caja hermética para defenderse. Pero la marina sacrificó a través de la evolución esa característica de poderse guardar en el estuche y no cabe en su caparazón. Ella prefirió tener velocidad en el agua. Por lo tanto, el rostro, su cara, es muy aguda prácticamente. En donde, en donde, en donde el agua, en la acción del agua. Las aletas son remos totalmente. Las aletas delanteras son muy abusadas. Y las aletas son tibujeras. Las aletas posteriores son palas completamente, son cuadradas. Porque sirven precisamente para hacer sus nidos en la playa y sirven precisamente para rascar la arena y hacer su nido para la puesta de sus nidos. Qué interesante todo lo que nos dice de las diferencias. Es decir, ellas evolucionaron para tener ciertos rasgos que les ayudan más en el mar. Aunque sacrificaron ahí, de alguna manera, la supervivencia, ¿no? Porque el caparazón se vuelve desventa con las aletas. Bueno, además, aplana su caparazón. Porque la fricción que va a ejercer el agua. Si tuvieran el caparazón globoso, que se le llama carapacho. Y muchas personas dicen que es carapacho. Es carapacho. Resulta que es globoso para los que se llegan a meter al caparazón. En cambio, la marina va a planar su caparazón. Por eso ya no cabe. Pero tiene mayor deslizamiento del agua, menos fricción en el agua para desplazarse. Muy bien. Y aquí tenemos una imagen para que se den una idea de esto que nos está diciendo la doctora. De la forma que tienen las aletas. Y la forma que tienen el caparazón, que es más plan. También la cabeza, que nos decía la doctora. Que es puntiaguda. Y bueno, ahí se hace un poco más evidente que no se pueden guardar en su caparazón. Nada más que la que están viendo es una de las especies más arcaicas. O sea, arcaica quiere decir que ha guardado su forma histórica de sus antecedores. ¿Quiénes son los dinosaurios? Esta tortuga es la laud. Que tiene muchos nombres dependiendo de la región en donde esté. Entonces le dicen paula, le dicen de siete filos. Según ese es el nombre común coloquial de la doctora. La laud no tiene escudos como las demás tortugas. La laud tiene quillas como los dinosaurios. Y tiene estas cubiertas de piel. Por lo tanto, son más cercanas como los dinosaurios que las demás especies de las tortugas. Bueno, pues la verdad es que está todo muy interesante. Estamos impresionados desde todo lo que podemos conocer de las tortugas. Las tortugas tienen estas aletas. Ya decía la doctora, porque les da mayor velocidad en el mar. Pero, ¿qué pasa cuando salen a la tierra? ¿Por qué son tan lentas las tortugas con esta tierra? Y me estaba diciendo la doctora además, ¿quiénes salen a la tierra? La tierra es a la calle. Cuando uno flota, incluso nosotros cuando nos sentimos ligeritas, decimos que no estoy tan gordita. Pero en el momento de salir, cargo mi peso. Y exactamente es lo que pasa con las tortugas. Las tortugas en el agua flotan, se deslizan, se desplazan increíble. Alcanzan 40, 60 kilómetros por hora. Pero en el momento de salir a la playa, depositar sus huevos. Entonces, deben cargar su peso. Esta es la luz que les enseñamos. Mide dos metros de longitud y pesa meredos del agua. El que no tenga patas, les oculta un poco su forma de salir a la playa. Porque deben depositar sus huevos no en el agua, sino en la tierra. Por lo tanto, deben reptar, es un reptil. Las aletas van a servirle de apoyo para que se desplace hacia la zona donde ella está buscando, la zona determinada para hacer su huevo. ¿Cómo lo resolvió? En el pico tiene sensores que van determinando tanto temperatura como humedad. en donde, si haces un nido cerca de donde parte la cola, es demasiado pedal, y los huevos pueden no desarrollarse. Por lo tanto, se va a la segunda zona de las playas, está zonificada en ABC. La segunda zona es la intermedia, la B, en donde es la preferida de las tortugas, de por su especie. Y la zona C es donde hay vegetación. Muchas veces salen las tortugas, determinan la zona y empiezan a acabar con las aletas delanteras. Después de que ya hicieron cierto hoyo, digamoslo así, entonces entran a funcionar las aletas traseras de las aletas posteriores, que son palas completamente, en donde mete la aleta y saca la aleta, y empieza a acabar el nido en forma de un cantarito, que dependiendo del tipo o de la especie de tortuga, es el número de pueblos que van a tener. Es un fenómeno reproductivo impresionante, increíble. que hay que conocer lo que tenemos en México. Tenemos un campamento tortulero en Oaxaca, que ostentamos el primer lugar en Latinoamérica, que antes nos contaba Costa Rica, pero reconocemos ese lugar. En Escobilla, que está en Oaxaca, tenemos el primer lugar de animaciones de tortuga con vino, que es el epilopelizoribacia. y que tiene como coordinadora a unas biólogas estupendas, Erika, Beralta y Terenuna. Y este campamento depende del Centro Mexicano de la Tortuga, que a su vez depende de la Comisión Nacional de Áreas Amigales Protégicas. Ok, pero hay que hacer algunas recomendaciones respecto a esta situación de cuando nosotros vamos a ver este espectáculo, porque es la verdad algo que no debe de perderse la vida. Pero sí hay que hacer recomendaciones, ¿no? De acuerdo a que, sobre todo en el caso de los niños que desde pequeños, se deben de acercar a la naturaleza, pero con un cierto cuidado y con ciertos pensamientos. De acuerdo. Este campamento especial que yo estoy nombrando, es un santuario, está reservado por submarinos. Y no es fácil suceso, tiene que tener un pertenecio especial. Pero en lugares de playas, en todas nuestras costas, podemos tener la oportunidad, la dicha, de tener, que nos ha tocado en las zonas hoteleras que salen las cosas. Hay capacitación del personal para que sepan qué se hace. Hay convenios con las zonas hoteleras de que deben tener un área restringida para depositar los huevos de las tortugas que van a sus playas, donde ellas nacieron, regresan a depositar con huevos después de diez o veinte años, que son sexualmente remunitivas, regresan a sus playas, y se encuentran con una zona hoteleras. Número uno, las tortugas, las crías, no son mascotas, no son juguetes, son recursos naturales que debemos proteger. Por eso, hay convenios con las zonas hoteleras en donde se capacita, desde el cocinero, desde las personas que ponen camastros, todo el personal debe saber en el momento en que el turista diga, miren, está saliendo una tortuga, ellos ya saben qué hacer con no molestar a la tortuga, dejar que depositen sus huevos y trasladar sus huevos a una zona reservada, a un hogar de conservación, para que pueda ser protegida de depredadores y del hombre. Perfecto. Entonces, ya saben, decía la doctora, cuando nosotros vemos que una tortuga sale a la playa para desobar, lo único que no hay que hacer es acercarse a la tortuga, porque podemos intimidarla, digamos, ¿no? y entonces lo que vamos a provocar es que regrese al mar. Su instinto es proteger a sus huevos y entonces va a volver al mar y nos vamos a perder de ver de lejos, aunque sea este proceso de desobación. Por cierto, la doctora nos trajo esta fotografía. Ya cuando las tortugas nos están desobando, ya cuando hicieron el hueco en la playa, entonces ya nos podemos acercar. Exacto. Principalmente en el Pacífico tenemos la especie golfina, la que se le llama golfialmente, y es la que mayor número de ejemplares se ha recuperado. ¿Por qué recuperado? Porque antes era una pesquería, tenía permiso los pescadores, las cooperativas pesqueras, de poder utilizar su carne y sus huevos como consumo. Además de que se utilizaba su caparazón para artesanías, por ejemplo, la tortuga caré, pues nosotros nos poníamos collares, aretes, todo, porque es hermosísimo su caparazón. Sin embargo, pudo una explotación sin control, ni racional, a tal grado que estuvieron a punto de la extinción. Esto vino a provocar una situación de alerta al gobierno, en donde en 1990 se establece una veda total y permanente, que hasta nuestros días es la veda que protege a las personas. Están prohibidas, no se pueden consumir, claro, siempre hay consumo clandestino, venta de huevo clandestino, que ha provocado una situación de depredación. Aunque están protegidas, ni se ha visto una recuperación en sus poblaciones, sin que todavía digamos que están totalmente recuperadas, como para que pudieran abrirse otra vez la pesquería como tal. Sin embargo, al huevo se le ha inculcado una característica de adjudicial. Y por lo tanto, con esa característica, ha provocado una depredación del huevo impresionante. Costales y costales de huevo para la venta en los mercados, por supuesto. Aquí en México nos llega huevo de tortuga, en Tepito se puede ver todavía el consumo de tortuga, la venta de huevo de tortuga, en donde debe de estarse sancionado. Y además es preocupante porque hablando de cifras, hablando de números, pues realmente nos comentaba la doctora que muy pocas llegan al estado de madurez, en donde se puede reproducir. Cada tortuga, me vuelvo a referir a la golfina, que es la que tenemos más a la alcance, tiene de puesta de huevos, 120 huevos promedio en cada nido. Cuando allá en Escobilla se considera una arribada, que no en todas las playas se da, es la presencia de mil hembras de sobando en playa. y se dice que empezó una arribada. La arribada dura tres, cuatro días, en donde se depositan, o salen, perdón, exclusivamente las hembras, los machos quedan en el agua esperando a su cocinera. Las hembras salen, depositan 120 huevos, y, eh, ha habido arribadas hace dos años, el biólogo Conteo Peña Flores, que es el encargado responsable de tres de los campamentos más equivocados en Huacaca, y que, eh, nos decía que había habido una arribada de doscientas mil tortugas en playa, ahí en Escobilla. Imagínense doscientas mil poniendo 120 huevos cada vez. Multiplíquenlo, son millones de huevos. Esto quiere decir que la naturaleza dota a la tortuga de varios huevos para asegurar su perpetración. ¿Por qué? Porque ellas tardan de diez a veinte años para ser reproductivas otra vez. Las crías que nacen, nacen de un nido de ciento veinte huevos, nacerán alrededor de ochenta, ochenta que se van al mar, caminan hacia el mar, ese caminar del nido al agua, es un gran problema importantísimo en la cría, porque, eh, es el reconocimiento de su playa, donde nacieron, de el olor de su playa, del grano de la arena, y de, principalmente, son astrológicos, de la orientación con las astrológicas. Por lo tanto, ellas van a regresar, dentro de diez a quince o veinte años, según la especie, a la playa donde nacieron. Y, eh, de mil tortugas, de mil crías, que entraron al agua, que nacieron, una sola puede regresar a su playa. Imagínense, o sea, el porcentaje, en realidad, es mínimo. La naturaleza, como decía la doctora, las dota de, de, una gran extensión, ¿no?, de la herencia, pero, realmente, pocas son las que logra, regresar a la playa. Y, algo interesante, que, que comentaba, es que, salen las tortugas, siempre, y, de pronto, eh, nos decía la doctora, de pronto, a los estudiantes, se les pone un poco con la mesa. Se les dice, a ver, cuéntenmela, siempre, sí, eh, de biología, de ciencias, tenemos la oportunidad de visitar, los campamentos, y, entonces, eh, a los estudiantes de biología, les decimos, cuéntenme, cuántos machos, y cuántas hembras, están en la playa. Y, bueno, si nos sacan números, por supuesto, pero, eh, no es verdad. Eh, jugamos un poquito, para que vean, las características, que, definen a, a los sexos. Es difícil. Sin embargo, eh, en machónica, sale del agua. Si lo vemos, morfológicamente, tiene una cola más larga, que sale hasta, del, límite del caparazón. La hembra no. La hembra es más grande. Eh, los machos tienen unas uñas en las aletas, que le sirven, de, sostenerse, del caparazón de la hembra, para asegurar, la reproducción de la cómina. Y, que no se resbalen. Entonces, se anclan, del caparazón de la hembra. Incluso, podemos, ver, las hembras anidantes. Vemos rasgos, rasguños, en sus caparazones, de, anteriores, con las que hayan tenido. Muy importante. Interesantísimo. La verdad, es que nos quedan, muchos temas, muchas preguntas, en el aire. Pero, lamentablemente, se nos acaba el día. Y, quisiera cerrar, esto que nos está platicando, de que, ya viene, este, este tópico, de, la ciencia, para, que, es parte del, Fondo de Futura Económica. Aprendemos un poco, doctora, qué es lo que, se lleva acá. Bueno, primero, cierro. Cuiden, todos los recursos vivos. No son más cosas. Deben cuidar, debemos conocerlo, para cuidarlo. Eso es una de las cosas. Y, lo único que les platicé, es de un solo recurso, que tenemos, en la riqueza, que tiene México. Y, el Fondo de Futura Económica, ha hecho un, vital, esfuerzo, de dar a conocer, la ciencia, que se hace en México. Compartido ahora, con la ciencia, que se hace en otros países. pero, presumiendo, principalmente, lo que tenemos. Eh, el Fondo de Futura, abrió un concurso, para todos los chicos, de primaria, de secundaria, de prepa, hasta profesores, para que participen, en un concurso, que hacen, de leer la ciencia, para todos, así se llama. Es un concurso, en donde, eh, tienen 237, títulos diferentes, que se basan, en estos libros, precisamente, que, eh, pueden escoger, junto con, la asesoría, de sus profesores, en las escuelas. Eh, vean, eh, en las páginas, del Fondo de Futura, la promoción que hay. Se abre, este concurso, el 30 de noviembre, se abre, este concurso, lo van a abrir, en la Feria Internacional, del Libro, en Guadalajara, se lanza, la, la, este concurso, de este año. Han tenido, altas y bajas. Eh, yo he estado, prácticamente, en todos los concursos, eh, tengo ese gran honor. Eh, me, me, me da, un, una emoción, cuando premian, a los muchachos, los que ganan, en el concurso, vienen a México, de diferentes partes, de la República, de Cuba, vienen de España, a participar, a su, de su frente. En una convivencia, que hace el mundo, les digo, que es un esfuerzo increíble, les enseña las cosas hermosísimas, que tenemos en México, las pirámides del Teotihuacán, eh, aquí en Zócalo, eh, la universidad, van a diferentes, eh, lugares de investigación, de los autores, y, nos invitan, a la cena, eh, donde participan, ellos, en esta semana, y, eh, conviven con los diferentes autores, de los libros, pero, principalmente, es, el que, al muchacho, se le, impute leer, en México. Y, estos libros, tienen, la particularidad, de un idioma, entendible, a todo, el público, en general. Yo, los invito, de verdad, a que participen, vean la colección, que hay 237 libros, que tienen, de todo, de todo, lo que se imaginen, de química, de física, de biología, de biología, de, de todo lo que puedan imaginar, ahí está, plasmado, en un idioma, increíble, en donde ustedes, pueden participar, y puedan venir, a conocer, la ciudad de México, y los que vivimos aquí, con otra, otra, convivencia, de sus compañeros, del interior, de la república, y de la extracción. De verdad, muy bien. Pues le agradecemos, eh, que nos haya compartido, un poquito, porque la verdad, es que, hoy sólo hablamos, de una especie, pero, imagínense, nuestro país, a diversas puertas, especies, reclusos. Muy bien, pues, vamos a, a concluir, me gustaría concluir, con este asunto, eh, para que hagamos también, conciencia, de que, desde pequeño, se pueden, eh, enseñarles, a que respeten, nuestros, eh, naturales. Y, bueno, agradecemos a la doctora, por haber acompañado, hoy, en esta, vigésima segunda, semana, de ciencia y tecnología, del CONACY, eh, nosotros, somos de GES Media, y no se vayan, porque continuamos, con más programación. Muchas gracias, por la invitación. Gracias. Gracias. Estudas Secundarias Técnicas, por la superación del México, México, México.